Es justo, bien merecido me lo tengo El corazón me esté doliendo, bastante arrepentido estoy Lamento no valorar lo que me dabas Consciente estoy de que me amabas Nunca te supe comprender Sostengo que soy culpable Lo sostengo hoy que conmigo no te tengo ¿Qué falta me hace tu querer? El corazón me está doliendo, muriendo está de sentimiento No me perdono no apreciar lo que había en mí Tan solo recibí, nada te di El corazón me está doliendo No vale mi arrepentimiento Tú ya eras mía y mi egoísmo nunca vi Lo que valía tu amor y te perdí El corazón me está doliendo Muriendo está de sentimiento No me perdono no apreciar lo que había en ti Tan solo recibí, nada te di El corazón me está doliendo El corazón me está doliendo No vale mi arrepentimiento Tú ya eras mía y mi egoísmo nunca vi Lo que valía tu amor Y te perdí Y te perdí